Así se comenzó un nuevo proyecto en la entrada de Dos Caminos Sur. Denny Bonilla lo soñó y hoy se cumplió. La gente muy alegre me hace sentir así. Es que su sangre corre por mis venas, como sota el viento entre palmeras. Tierra en donde el sol nunca se acaba, orgulloso de mi cuna que atralla. Es Honduras, la tierra donde yo nací, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Es Honduras, la tierra donde yo nací, mi patria querida. Patria querida, hoy canto solo para ti. ¡Ay, hombre! ¡Que viva mi país Honduras! Recordando cosas buenas de mi tierra, yo me siento feliz. Las costumbres de mi gente muy alegre me hacen sentir así. Y es que su sangre corre por mis venas, como el viento sopla entre palmeras. Tierra en donde el sol nunca se acaba, orgulloso de mi cuna que atralla. Es Honduras, la tierra donde yo nací. Es Honduras, la tierra donde yo nací. Es Honduras, la tierra donde yo nací. Es Honduras, mi patria querida. Mi patria querida, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Y ahora vamos a hacer todo el color, dice. Es Honduras, es Honduras, la tierra donde yo nací. Mi patria querida, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Es Honduras, es Honduras, la tierra donde yo nací. Mi patria querida, mi patria querida, hoy canto solo para ti. Y ahora vamos a hacer todo el color, dice. Es Honduras, esta es mi patria querida, esta es mi Honduras querida. Esta es mi patria querida, esta es mi Honduras querida. Es Honduras, esta es mi patria querida, hoy canto solo para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!